Hola, soy laurelispechop y les quiero mostrar un juego de multijugador que se llama Panfu Tal vez lo conozcan, y si tal vez no, pues ahí lo entro Bueno, primero hay que entrar a internet para jugar, porque bueno, es online, no hay que descargar ni nada Y tienen que poner www.panfu.es si lo quieren en español Bueno, aunque ahí se pueden cambiar de idiomas y eso Y a ver, ahí está Bueno, ahí entramos, ahí está el nombre de usuario y la contraseña Y ahora hay que entrar a Panfu Bueno, ahí puede elegir el servidor que uno quiera O sea, es como un país libre Bueno, vamos a entrar ahí Espera, ahí, sí, ahí Ahí, bueno, hay que esperar y eso Bueno Este Bueno, yo les quería decir Que hoy es un día especial para los que no tienen, para que no pueden comprar ropa y todo Porque bueno, uno se, cuando uno tiene el paquete de oro, o sea, no se puede comprar nada de nada Excepto fondos y color Pero cuando llega un día especial o cuando se compra ahí Sí Bueno, la que saludó ahí fue mi panda Y esa es mi casa del árbol Esa es mi Esas son mis dos mascotas Esa es como una cama, más o menos Y esa es una cosa para mis mascotas Bueno, eso soy yo Y bueno, vamos a quitar todo para que vean cómo es Panda así sin nada Bueno, así es Y aunque fondo, bueno, es gris O sea, sin color Bueno, aquí son como pelo, elopelo, sombreros, lentes Buinos, ajá Bueno, aquí le voy mostrando Y no puedo elegir cualquiera, aunque hay que comprarlo Ahí está, unos trazos de pelo Y eso Y eso, esa es una cachucha que siempre lo he querido y lo compré Y ese es mi pelo favorito, podemos decirlo Bueno, ahora seguimos con las camisetas Este es un top Este es como una cosa francés Este es una cosa que nos recalaron en el nivel 5 Este es que me compré ayer Este es un traje de baño Aquí hay que conseguirlo Bueno, ahí va pasando Este hay que conseguirlo Este es de bienvenida Esa chaquetita dorada Este es de bienvenida, pero hay que buscarlo Bueno, ese me lo gané en una misión ya reciente Que ya lo gané Este es traje de uso Este también me lo regalaron De una búsqueda Y ese es mi traje favorito Bueno, ahora son Bueno, como estos vestidos Entonces vamos a quitarlos Y esos son como shorts o pantalones Bueno, entonces lo voy a quitar Porque, bueno, los vestidos tienen Pues shorts o no Bueno, algunos sí, chicles Bueno, esos son Pertones que me llamaron Esos son como accesorios Que ahí están los colores Los fondos Y esas cosas que se consigue De misiones o de regalo Bueno, sigamos Esa es mi pantalla dorada Bueno, ahí se puede comprar muebles Y la forma de la casa No, mejor Quiero que quedaría mal Quiero el catico Sí, ese es más bonito Los chinos están más lindos Ja, ja, ja No es mentira Bueno, vamos a guardarlo Porque si no, se pierde Bueno, vamos a ver Eh, bueno Tengo cinco mil Soy niña Tengo seis años Cumplo veintitrés Y soy libra Aunque ahí diga Vivo Es raro Bueno Bla, bla, bla De los bla De los bla De los bla Oh, ya, baby Tú, tú, tú Es mentira Bueno, esos son mis amigos Este es mi mejor amigo Que lo conozco desde Que yo me entré A este Bueno, a este Bueno, esos son los demás amigos Bueno, eso es uno De los conectados Vamos a verla Verla Porque es niña Ahí sí Entonces Bueno Perdón Bueno, vamos a ver Que tiene Tiene eso Tiene esa cosa De Jana Montana El buzo Eso Shirts Eso Y los accesorios Bueno, esos son Mis amigos Ay, no, perdón No, eso es el de mi amiga Bueno, esos son mis amigos Mi mejor amigo Amigo Porque es niño Bueno Este es mi mejor amigo Yo no sé Si es panda de oro Paquete de oro Pero estoy segura O bueno Tal vez sí Tal vez se conectó ayer Y eso Bueno, esas son las cosas Que tiene Bla, bla De los bla Bla Eh, bueno Ahí están los fondos Un skateboard Que está arriba Ahí está Skateboard Bueno, es también Lo de cosas De misiones Y eso Vamos a ver Mis altos puntajes A ver Ay, esos no son míos Ay, me equivoqué otra vez Ahora sí Mis altos puntajes Bueno Ahí están Mmm Hay unos que no sé Uno como Como Ese quien Yo juego Pero no me guarda Los puntajes Al igual que ese Ese y ese No es raro Pero bueno Bueno, esos son los juegos Que hay en Panfu Tal vez hayan otros más Bueno, seguimos En la otra parte Para seguirle Diciéndole a Panfu